Bueno señores, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión tengo esta Hyundai Terracan la cual se recalentó porque se le reventó una manguera y como es de costumbre voy a hacer dos videos un video del desmonte de la culata, si no es nada más, si solo toca desmontar la culata y otro video donde voy a dar todo lo que tiene que ver con la parte de la correa de repartición, de distribución, perdón Una de las ventajas grandísimas que hay en este vehículo es que al quitar el radiador y el enfocador tenemos bastante espacio para trabajar, o sea este es un carro bastante cómodo para trabajar como ven por este lado tiene espacio, por este lado también tiene bastante espacio solamente es cambiar a quitar acá el intercooler, quitar lo que es el radiador con el enfocador para tener bastante espacio y trabajar cómodamente entonces voy a quitar primero que todo eso para comenzar a realizar este trabajo para esto voy a quitar acá los dos soporticos, este soporte de acá, este otro soportico de acá para sacar completo todo el intercooler, voy a sacar el intercooler completo con toda esta base porque esto trae la basecita aquí completa acá este vacío de la parte de arriba viene a la válvula de la admisión y este vacío de aquí de la parte de abajo va abajo hacia el alternador esta si la voy a sacar de aquí, pero esta la voy a sacar de acá de la parte de arriba y la dejo con la válvula acá, este va abajo al alternador, esta manguera, este vacío para hacer un poco más de espacio voy a soltar acá lo que es la carcasa del filtro de aire esto lleva tres tornositos, uno acá, otro acá por la puerta de adelante y otro acá en la partecita de atrás al fondo dice que se va abajo suelto acá la manguera de este lado ya todo esto lo tenía previamente soltado para no ser el ruido tan largo y ya sale aquí la base del filtro, el filtro de aire entre más espacio mejor ahora voy a sacar el radiador, para sacar el radiador esto lleva los soporticos abajo de acopio, o sea no hay necesidad de soltar nada abajo suelto es esta manguera superior del radiador suelto la otra manguera por este lado, la inferior del radiador ya la tengo suelta ahora sí y pues la manguerita aquí que va hacia el depósito auxiliar esta manguerita delgadita acá la gran ventaja es que podemos sacar el radiador sin necesidad de soltar el fanclose primero porque acá esta partecita viene como la mosquita entonces podemos sacar esto completo con enfocador sin necesidad de sacar el enfocador primero o de soltar el fanclose antes ahí ya está suelto y ahora sí va para arriba como ya tengo todo este espacio ahora sí voy a comenzar a retirar lo que son las correas de accesorios y la parte del fanclose aquí ya le quité tres tornillitos solo me queda quitarle el de la parte de abajo soltar las correas para aflojar esta correa tenemos que quitar dos tornillos que lleva aquí a la parte de adelante la bomba del hidráulico y un tornillito que lleva aquí a la parte de atrás y del alternador tenemos que soltar este tornillo de la parte de atrás que es el que le da el ajuste y la tensión a las correas de accesorios del alternador listo o quedó ya sale la correa del hidráulico y aquí ya salen las dos correas del alternador para sacarle más fácil voy a terminar de soltar aquí el tornillito del fanclose que me hace falta con eso quito esto más sencillo de una vez todo listo ahora sí ahora sí usar el fanclose con sus corredas su poleita acá este también voy a tener que soltarlo porque como necesito quitar todas las tapas entonces también voy a tener que extensionar esta que viene siendo la del aire acondicionado esta solo se suelta de acá de la parte de arriba y ya ahí comienza a bajar el patincito y si no baja muy fácil entonces se suelta la tuerquita aquí que lleva en la parte de atrás voy a abrir que no sale listo ahora sí se salieron aquí todas las correas voy a terminar de quitar estos tornillitos de acá para terminar de soltar la bomba de dirección hidráulica porque el soporte queda aquí puesto en la culata pues eso pienso por el momento ¿no? no sé si de pronto ahorita más adelante me tengo que quitar el soporte pero creo que se puede salir ahí puesto en la culata que no sé toca ahorita revisar bien o si no lo quito acá de estos tornillitos que vienen acá por este lado pero de momento voy a quitar solamente la bomba del hidráulico si quieren ver toda la parte del desarme de la correa de repartición vayan al otro video porque aquí no van a ver nada de esto bueno como ya desarmé la repartición entonces ahora sí voy a continuar con el desmonte de la culata vayan vean el video de la repartición si les interesa que el video quedó chévere ahí les dejo la descripción en el video continuando con esto voy a soltar acá la parte de la instalación acá en esta parte hay un sensorcito otro sensor de temperatura conector de las bujías de precalentamiento y acá este conectorcito eso esa es toda la instalación que coge la culata porque ya el resto de instalación ya coge aquí la bomba de inyección pero esa no necesito soltarla para bajar la culata entonces primero que todo voy a bajar la culata y de ahí vemos a ver qué más hay que hacerle ah bueno por este lado ya la masa principal que va de la batería coge aquí al múltiple de emisión y ya otra masita que viene de la carro sería al empaque tapadalbulas al tapadalbulas perdón ahora voy a soltar este tornillito para correr la válvula y no tener que soltarla porque no voy a desmontar el múltiple de escape o sea no lo voy a soltar de allá sino lo voy a soltar de acá de los tornillos que vienen cogidos a la culata lo voy a soltar y lo corro hacia este lado por esta razón también tengo que quitar este soportico voy a quitar estos tres tornillos de acá y este tornillo de acá de la parte de afuera porque si ven esa tuerca de allá está por debajo del soporte entonces para que quede más cómodo voy a quitar este soporte también y como les dije entonces voy a soltar todos los tornillos ah bueno este protector también tengo que quitarlo para que me dé acceso a los tornillos de abajo y quito todos los tornillos del múltiple de escape para correrlo hacia este lado vamos a ver cómo nos va por este lado voy a soltar las toberas de los inyectores una llave 17 puede ser es 17 tanto arriba como en la parte de abajo en ambos lados son 17 acá en la salida de la bomba de inyección o arriba en la entrada del inyector son 17 acá como como lo saco completo saco toda esta partecita completa entonces no los voy a marcar porque a veces es mejor marcar las toberas para que digamos al momento de armar quede un poco más fácil acá saco la manguerita del retorno de los inyectores ah bueno y esta ya la había soltado para quitar digamos que para poder aflojar las toberas pero pues bueno ese es el retorno de combustible hacia el tanque ahora acá tengo que soltar esta abrazadera que coge aquí la varilla del aceite porque digamos que la culata vaya aquí hacia arriba entonces tengo que soltar este tornillo que es el que coge aquí la varilla del aceite tengo que soltar acá esta este tornillito que coge aquí la parte del agua no mentiras acá no hay necesidad de soltar este porque este sale completo con la culata pasa la parte de atrás y es el que entra aquí como a la refrigeración del turbo si no estoy mal es este mismo de acá de este lado entonces ese no lo voy a soltar de pronto voy a soltar acá el de arriba que es el de la lubricación del turbo este que este si parece que ah bueno este entra en la culata acá también entra aquí en la culata entonces ese tampoco lo voy a soltar pero de acá de acá arriba de acá de este lado del turbo soltar esta manguerita esta si toca soltarla y creo que ya sería ya ahí ya pasaría a quitar aquí la tapabálvulas y a comenzar a desarmar balancines y listo ya creo que no es mucho ya lo que queda voy a quitar la tapabálvulas y ahora voy a quitar el tren de balancines el tren de balancines va cogido con estos tornillitos de acá de la parte de arriba primero quito el tren de balancines y después quito acá lo que viene siendo las tapas del árbol de levas que son estas que están acá por este lado para poder soltar los tornillos de la culata ya en últimas obviamente no hay que decir lo que antes de poner la pistola ya había aflojado los tornillos tampoco no se puede simplemente coger y soltarlos de una se puede volar el tren de balancines o se puede volar el árbol de levas estas tapitas vienen marcadas acá traen el número por un lado acá dice dos tres cuatro cinco todas vienen marcaditas acá ya lo único que queda es soltar los tornillos de la culata toca primero aflojarlos antes de soltarlos totalmente no se pueden coger y soltarlos todos de un solo lado no toca primero aflojarlos todos y ahí sí comenzar a soltarlos en círculo y adentro hacia afuera si es posible no un solo isible y y y y y y y y y slow Gracias por ver el video